No está aquí en el restaurante más dojoso y famoso de la ciudad de Italia, Estonia, el restaurante Gloria. Vité exactamente dos o tres horas por mí con mi comisario, mi concierto. Pero se te doname un poco de tiempo para mi poder dirigirme a mi pueblo. Nueva zona. Permítimi dimostravo cuánto botanifica y el momento no es grato con los dos a celebrar. Vité exactamente dos o tres horas por mí con mi barrio, mi concierto. Vité exactamente dos o tres horas por mí, mi concierto. Vité exactamente dos o tres horas por mí, mi concierto. Vité exactamente dos o tres horas por mí. Vité exactamente dos o tres horas por mí. Vité exactamente dos o tres horas por mí. Mi isla bonita, mi perla encantada. Vité exactamente dos o tres horas por mí, mi concierto. Y vos solo ta brilla, de mi imagina yo. Y vos solo ta brilla, de mi imagina yo. Y vos solo ta brilla, de mi imagina yo. Y vos solo ta brilla, de mi imagina yo. Y vos solo ta brilla, de mi imagina yo. Y vos solo ta brilla, de mi imagina yo. Y vos solo ta brilla, de mi imagina yo. Mi isla bonita, mi perla encantar. Y vos solo ta brilla, de mi imagina yo. Y vos solo ta brilla, de mi imagina yo. Y vos solo ta brilla, de mi imagina yo.